Edwinson Vallejo está listo para hacer 35 minutos por lo menos en esa actividad deportiva. Edwinson Vallejo, el dobio máximo favorito con el número 100... ¿Qué número es el de verde? No, 139, ese es el favorito para el día de hoy, 139. Ahí está Edwinson Vallejo, listo para la competencia. 14 segundos no más, 40 minutos y grandes selecciones. ¡Los vamos! Este maravilloso reto de la piedra del pan duro, ¿cómo están entusiasmo para lo que vamos a vivir? No me convence, no me convence, vamos arriba, un agullo a todos. ¡Eso! Nos quedan 20 segundos no más, 20 segundos y salimos. Preparados muchachos, pongan la moncita a lo que dijo Weber, para que salgamos en toda la moción. ¡10 segundos! ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vamos! 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 ¡Vamos a matar!